728 pozos se vieron afectados por un apagón. Así explica Petroecuador el desplome de la producción petrolera diaria que se registró este fin de semana. Lo que provocó que el pasado domingo la producción petrolera caiga a 56 mil barriles en relación al día anterior. Pero se trata de un tema solventado ya en un 90%, reportó este martes Petroecuador a través de un comunicado. Sin embargo para el analista económico Alberto Acosta Burneo, los problemas relacionados con la producción petrolera diaria no empezaron ni terminaron con lo ocurrido este fin de semana. Si se quiere al menos incrementar el número de barriles que se producen al día, hoy dice no se hace lo suficiente. Desde febrero hay 24 solicitudes de renovación de contratos, de migración de contratos que no han sido atendidas por Petroecuador. Ocurre pese a que de por medio existen ofrecimientos. El presidente dice vamos a impulsar la producción con más inversión privada. Todo queda detenido en una burocracia que no decide. Y aquellos que no estén dispuestos a llevar a la práctica esa política tienen que dar un paso al costado y tienen que ser sustituidos por personas que sí estén alineadas con los objetivos presidenciales. El especialista en materia petrolera Henry Llanes cree en la necesidad de hacer un cambio en la gerencia general de Petroecuador. Hoy a cargo del abogado Hugo Aguiar, quien fue parte del equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, al mando de Fabián Pozo. Allí se requiere una persona formada en las diferentes fases de la industria petrolera. Pero desde el Ministerio de Energía la postura es clara. Por lo pronto no se harán cambios. Es un hombre serio, conocedor, obviamente no es un ingeniero petrolero, pero está bien asesorado. Pero insisto, démosle la oportunidad. Esa es una enorme equivocación porque quien tiene que saber no es el asesor. El que tiene que saber es el líder, sea ministro o el gerente de Petroecuador. Según el Ministerio de Energía, la siguiente reunión del directorio de Petroecuador se realizará cuando se nombra un nuevo titular de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Cargo en el que sería posesionado en los próximos días Ralf Swastegui, quien ha estado al mando de la gerencia general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT.